Un improbable mesías Ignorando la nieve que caía Observando las heridas y el cansancio de cada uno de mis soldados Viendo la desesperación en sus ojos Fue entonces cuando vi a la chica por primera vez Nos dijo que se llamaba Juana Que solo era una campesina que no sabía luchar ni montar a caballo Pero afirmó que tenía la intención de liberar Francia La oscuridad brotaba de las almas de los hombres Su voz vibraba con convicción Y nos bebíamos cada una de sus palabras Puedo haber perdido mi fe Pero Juana no ha perdido la suya Y eso es suficiente para mí Juana ha pedido a nuestra abatida tropa de soldados Que la lleve a Chinón Donde se esconde de sus enemigos El legítimo soberano de Francia El delfín Las tierras que tenemos que atravesar Están arrasadas por la guerra Y plagadas de bandidos Perderemos muchos hombres Para nosotros la muerte Es ya una vieja compañera Pero por Juana Nos enfrentaremos una vez más a ella Vale Escolta a Juana Desde el campamento De no sé ¿Cómo es? Va con el luz Al castillo de Chinón Bueno, debe sobrevivir Si enemigos de Francia Son ingleses y borgoñones Vigila a sus tropas No esperes demasiada ayuda Del desmoralizado ejército de Francia Pero presta atención A cualquier soldado Que pueda pensar en unirse a tu ejército Al ver a Juana Protege a tus jinetes Son tus mejores luchadores Y conocen el terreno No te preocupes Por tu economía Simplemente Haz que Juana Llega a su destino Vigila la salud de Juana Si baja demasiado Mantenga O sea Manténla alejada De situaciones peligrosas ¿Vale? Mi compañero y yo Te llevaremos hasta el castillo del delfín O moriremos en el intento Soy Jean de Mech Y te protegeré con mi vida Vale Eres Juana de Arco Sé lo que quieres Y creo en lo que dices Te seguiremos a Sinón ¿Es esto un nuevo o qué? Juanita Bananas Debes ser cauteloso Si tomas este camino Nuestros enemigos Los ingleses Andan por ahí Y sus aliados borgoñones Abundan como ratas La discreción Es parte imprescindible Del valor Espera Puedes necesitar Algunos arqueros En ese camino Vale ¿Por dónde hay que tirar? He divisado una guarida De borgoñones Hacia el norte Mejor tomamos otro camino ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? Matarlo ¿Hacia dónde hay que ir? Atención Hostia Se está librando una batalla Ahí delante Retrocedamos Si no queremos Que el fuego cruzado Nos alcance Vamos por aquí A ver qué encontramos Otra gloriosa pérdida Para Francia Espero que logres Cambiar nuestra suerte En esta guerra Juana de Arco Vamos a ver Que se piran Se piran Chavales Los franceses No paran de pillar En realidad A ver A ver Que nos encontramos Por aquí ¿No? Bueno Venga Juanita Bananas Me molaría tener Un cura O algo Claro que hay un puente Por lo que se ve No está roto ¿No? Sí Ya no hay puente Los ingleses Deben haberlo destruido Tenemos que encontrar Otro camino Para llegar a Sinón Pues venga Tenemos otro camino Otro caminito Malditos que atacan A los viajeros Indefensos ¿En qué se ha convertido Nuestra patria? Nive A la batalla No la venga A reventarlo No vaya a ser Que en esta torre haya algo En esta casa Estaría bien En realidad La verdad Estaría muy muy bien Vamos para allá Por aquí No me gusta mucho La verdad Así que vamos a llevarlos Por otro lado Y miramos a ver Si podemos pasar De una vez Sería importante La verdad Sinceramente Al final nos toca ir al norte Gente A no ser Esperar ¿Por aquí se puede pasar? Pues nos ahorramos mucho Ojo Ojo ¿Que quieren comer venado o que? Lo que lo que O que lo que Por ti Un campamento borgoñón Nunca conseguiremos Atravesar esas murallas Sin un equipo de asalto Pues Pues no sé La verdad La verdad que pensé Que se iba a poder cruzar Por ahí Hay que ir para aquí Si o si Chavales Al final Estamos dando Toda la vuelta Al final Damos Toda la vuelta Ay Que pena Venir por aquí Hombre Venir por aquí Hay una torre O algo Y os revienta ¿Qué pasa de nosotros Los lobos Lo seguimos O un lobo menos ¿No? Déjame los arqueros Espera que lo pego Juana Juana banana Va Metamos esa torrecilla De momento No nos valió Para mucho Pero Ahí está Ya salimos Por el paso este Y a ver Donde nos lleva Ahí hay otro puente Entonces los lobos Si pasamos de ellos Pasan de nosotros En teoría Acá hablaré ¿No? ¿Me estáis o qué? Oye bro Por aquí hay De los nuestros Estos son franceses ¿No? En teoría Tomad vuestras cosas Hombres Seguiremos a Juana De arco Nos llevaremos Ese ariete Puede sernos De gran utilidad Bueno Vamos a juntarlos Todos Entonces Voy por lo que veo Hay que tirar por aquí Esa sensación Me da Esa sensación Me da Oh no Estás loco Al otro lado del puente Hay un castillo Borgoñón Y montones de hombres Vuelve enseguida Es por aquí Chavales Hay que ir a petar Esto de aquí abajo Casi seguro ¿No veis que dijo Ante lo del ariete? Pues Eso debe ser El entorban Tío Esta misión La verdad Que va a llevarnos Más de lo que esperaba Sinceramente Sé que nos iba a llevar Bastante menos A los borgoñones Los borgoñones Los podemos tirar Directamente por aquí arriba ¿No? Necesitamos Una catapulta Plana O un ariete Para derribar Estas murallas Vamos a matar A estos vistas Los franceses No sabéis Cuando hay que abandonar Nos han dejado Las puertas abiertas Así que Creo que nos es mejor Tirar hacia aquí Intentar pasar de ellos No, no Esto si lo vamos a petar Para que no puedan Hacer más soldados Vaya No se tengan que recomponer Al menos Reviéntalo Que no consigan Cosillas Les podría petar Todas las casas Y todo eso ¿No? Pero ya es más Perezota En realidad Que otra cosa En plan Si podemos llegar ¿No? Sin falta de Hacer eso Pues mejor Que mejor Voy a reventar Esos lobos Voy a reventar A este lobo Vamos a hacer fileta Al queso Luego está más tranquilo Parece Parece Una emboscada Hay soldados Borgoñones Por todos lados Deprisa Vamos al oeste Hacia el río Para escapar Liber No No Al oeste Pira Tere B los cargamos y ya está es de transporte también a ver, pues los ponemos ahí a todos ponemos a jodas la verdad, hacia dónde habrá que tirar aún nos va a quedar por pasar, ¿eh? por lo que estoy viendo por aquí no se podrá pasar a ver, por poder se puede, ¿no? tío, rápido vale ¿los amarillos eran los nuestros? sí, ¿no? sí, vale te vamos a traerlo con esto hay que ir a ver a estos amarillos, gente puede que nos den alguna cosilla, ¿no? así que hay que ir a mirarlos a ver estos vamos a ver si conseguimos sacar algo aquí y este ya estará aquí, en la barca pues este vale pues eso, vamos a ver los amarillos y a ver si se nos uno a uno, ¿no? ¿quieres tener el mando del ejército francés? no había visto a nadie con tanta confianza en sí mismo desde que empezó esta guerra muy bien tienes seis soldados más Juana la doncella Juana la loca y por aquí se va aquí vale, no vamos a pasar vamos a tirar hacia aquí y ya está ¿por qué no van juntos, tío? es mi pregunta Juana la loca va bien vale vamos a seguir vamos a seguir nos veis que están tocados tocados, ¿eh? aquí va a haber jale o tiri 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 son como de aliados no los podemos atacar ni nada 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 para adelante cuscuz chinón lo logramos chinón, tío oye 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 hemos llegado creo, gente vamos a darle que vengan aquí directamente ellos solitos ya se nos va a curar ya se nos va a curar gente que buena gente hemos dominado estas tierras que somos buenísimos hay que decir que tampoco fue muy difícil el castillo del delfín lo mismo que el teto pero sin fin hemos llegado ¿no? los objetivos han cambiado bien has ganado de lujo mientras el eco de las pisadas de Juana era lo único que se oía sobre el vestíbulo de mármol del castillo los obesos duques no hacían otra cosa que mirar hasta el propio delfín parecía asustado cuando Juana se inclinó a besar sus pies mi querido delfín le preguntó ¿por qué Inglaterra reclama lo que nos pertenece? ¿por qué no eres coronado rey de Francia como es tu derecho? los cortesanos empezaron a murmurar la ayuda de cámara susurró unas mentiras al oído del delfín pero este apartó a su ayudante y se levantó para encontrarse con la mirada de Juana es más pequeña que el más bajo de entre nosotros pero todos tenemos que levantar la mirada para hablar con ella no sé qué conversación silenciosa se produjo entre el delfín y la que sería su salvadora pero estaba claro que su majestad estaba tan apresado por ella como nosotros no sé no sé si no no sé no 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 no